bueno este es un televisor samsung de 32 pulgadas de modelo atrasadito es del 2014 bueno esta es la segunda vez que reparo este televisor les voy a comentar porque es la segunda vez en tres días en tres días falló para que tengamos cuidado primero el cliente llegó y pues el televisor no encendía le cambia la fuente esta es la fuente les voy a mostrar la fuente esa es la fuente de este televisor le voy a poner el número por ahí de esta fuente vamos a ver dónde está el número de esta fuente aquí está miren quizás el número no sea igual pero su voltaje y todo el conector para los leds y todo es igual y los inclusive los leds son iguales esta decidí cambiarla porque tiene algunos jumper por ahí al dañados ahí tiene otro menos y de bueno mejor la vez de repararla pues le cambio la fuente no es tan idéntica pero si reúne las características y bueno duró trabajando tres días y ya regresó el cliente me dice nomás se puso un poco azul y se apagó y bueno pues déjenmelo para revisarla y que creen ahora traía los leds fundidos los leds fundidos entonces dije yo no por si va a estar complicado tendré que regresar el dinero que es pero para que no quedara mal con el cliente busqué un televisor pero al encontrar un televisor igual o sea parecido a ese no igual los leds son las mismas tierras descubrí que eran las mismas tierras pero me encontré uno que tenía las lupas tiradas y se veía bien el panel entonces lo abrí pero al abrirlo pues tenía todas las lupas y yo se las pego simplemente le pego las lupas o le cambio las tiras de leds pero descubrí algo miren que esa la que iba yo a cambiar porque si se fundieron los leds de este televisor estaban fundidos ya porque cuando yo cambié la fuente ya estaban sentidos estaba por ella con problemas ahorita les voy a mostrar entonces esta como yo veía que encendía los leds y todo eso pues yo dije pues aquí está pero ahorita les voy a mostrar la voy a encender para que vean que no enciende todos los leds vean miren no enciende todos los leds y yo pensaba pegarle a las lupas en buenas condiciones pues solamente pego ahí los difusores con las lupas pero que creen me lleve la sorpresa que esos leds no encienden miren estaba pasando lo mismo con la otra tenía led fundido un led fundido y el televisor estaba jalando bien sabía bien pero que creen a los tres días se funden todos los o se funden todas las tiras ya o sea todos los leds ya y ahora me tocó cambiarle los leds claro yo tenía otro televisor de otro modelo pero con las mismas tiras de leds ahorita les voy a poner ahí el número de las tiras ya vieron que no encienden vean algunos leds cosa un poco rara porque la fuente sigue trabajando así no se protege vean vean algunos se protegen algunas fuentes se protegen esta no se protegió voy a apagar las tiras o los leds para que vean el número de las tiras bueno miren bueno miren el número de las tiras es ese el lm 41-00001r con eso con eso usted puede conseguir las tiras o puede compararlas con otros modelos en este caso hay como tres modelos ahorita les voy a mostrar tres modelos que usan las mismas tiras ahí está también les voy a mostrar el modelo de este televisor que yo le iba a cambiar las tiras que pues igual trae trae las mismas tiras les voy a mostrar el modelo pero primero les voy a mostrar el modelo de esta de la que yo tuve problemas de esta miren les voy a mostrar el modelo ahorita y este es con el que he tenido problemitas por segunda vez ahí está el modelo miren la marca el modelo el año de fabricación y la versión y también el tipo de de mail que lleva miren ese es el tipo de mail que lleva bueno también le voy a quitar la tapa para que vean ahí como es internamente esta este televisor ahí está así es internamente miren aquí está la fuente esta es la fuente que le coloque les voy a mostrar la fuente y aquí vamos a poner el número ahí está el número ese es el número ahí está y esta es la fuente que tenía miren vean la voy a poner ahí ahí está la fuente esta es la fuente que traía y la quité porque bueno ya les explique que tenía problemas ahí pero vean es el mismo número solamente cambia en una letra en la C es 00767C y esta otra es 00767A trabajan iguales igual tiene todos sus voltajes igual no hay ningún problema solo el problema era que ya los ledes estaban sentidos en eso si hay que tener cuidado uno pero y como nos vamos a dar cuenta si los ledes que estén fundidos algunos están trabajando esta fuente o el televisor bueno pues tenemos que explicarle al cliente que podría ser que los ledes también estén dañados y bueno ahora me va a tocar digo ya me tocó repararla de nuevo pero ahora no voy a cobrar y bueno aquí está la tarjeta main miren le voy a poner el número también vamos a ver el número de la fuente de la tarjeta la tarjeta main a ver si está por ahí ahí está el número miren ese es el número de la main bueno pues ahí está el display y todo es igualito todo es igual ahí está el display bueno ahorita les voy a poner otro modelo que trae los mismos leds otro modelo de televisor otro modelo de televisor las tarjetas quizás no sean iguales la main la fuente sí todas las las tres modelos usan la misma fuente pero la main no ahí le va voy a a ponerle el otro modelo el otro televisor y bueno y bueno de este modelo extraje la fuente para ponérsela la primera vez que repare ese televisor miren claro creo que es otra versión y otro modelo pero la main la usa igual miren ahí está la entrada donde va la main y es igual es idéntico bueno pues ahí está y ya les puse los leds que también los leds son iguales usan el mismo número de las tiras y la misma cantidad bueno al ser el mismo número de las tiras pues trae la misma cantidad de leds y todos y se alimenta con el mismo voltaje y todo y vean aquí está el otro modelo este es el otro modelo que utiliza las mismas tiras y la misma fuente excepto la main no es igual ahí está pero la fuente y el display ahí acomodando el display también le queda miren aquí está el modelo de este televisor entonces estos tres modelos tiene usa los mismos leds ahí está ese es el modelo y la versión vean aquí están los leds del último modelo esto es lo que les mostré les voy a mostrar el el número de la tira para que vean que es igual ahí está miren el M41-00001R es lo mismo ahí está bueno pues ahí está eso es todo solamente es para que tengamos cuidado que no nos quedemos muy seguros de que ya quedó el televisor no más cambiando la fuente a veces hay televisores que las tiras siguen siguen trabajando aunque tengan un 23 leds fundidos como es el caso de este televisor que me regresó como garantía yo no me imaginaba que los leds estaban a punto de fallar ya bueno pues ahí está espero que les sirva de algo eso es todo estamos a 6 de agosto de 2024 y es martes son las 10 de la mañana saludos que tengan buen día saludo y también saludo y saludo y y